Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y para terminar, quiero compartirte esta historia que sucedió en China como una forma curiosa para concientizar acerca de la prevención y los peligros del VIH-SIDA. Diez hombres participaron del primer concurso mundial de masturbación en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Este fue un evento que fue patrocinado por un fabricante de juguetes y se celebró al sur del país. Los participantes utilizaron máscaras y portaron envases naranjas a la altura de los genitales para poder contener todo aquello. Para alentar la fantasía, los hombres fueron rodeados por modelos, juguetes y hasta una muñeca inflable sin ropa. La jornada estuvo acompañada por bebidas estimulantes para generar un clima agradable. Y esto fue en China en un Día Mundial del VIH que se conmemora el 2 de diciembre pasado. Pero en Estados Unidos, el mes de mayo, es el mes nacional de la masturbación. Y entre otros tantos eventos también en San Francisco hay un Masturbatón, que es un concurso donde hay muchas personas que se reúnen y es a ver quién logra pasar más tiempo masturbándose. Ese es solamente por diversión. Te invitamos a que participes a cualquiera de los dos. Imagina, a mí la verdad, yo lo confieso, yo sí tengo curiosidad de ir al de San Francisco, solo que siempre se me pasa la fecha, quién sabe si sea una historia casual, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo sí tengo curiosidad de ir a ver cuántas personas podrán estar ahí, ¿no? Dicen que pues obviamente hay ciertas estrategias para favorecer la confidencialidad de las personas y todo. Pero bueno, me llama la atención cómo es que de repente pueden hacer eventos recreativos de algo que hay quienes les cuesta incluso trabajo, no sé, pronunciar la palabra o siquiera la propia idea más mínima. Y eso hacerlo público además, ¿no? Hacen show. Claro. Entonces, ya sea que ustedes vayan y platíquenme a preguntarrobarrobertamedina.com, ya el día que no se me olvide, les platico. Pero bueno, esto será hasta el próximo año.